Causó sensación en Inglaterra allá por el año 2014, justo cuando se convirtió en uno de los grandes goleadores de la Premier en el modesto Swansea. Venía de hacer lo mismo en el Vitesse de la Eredivisie, donde fue el máximo anotador del campeonato neerlandés con 31 goles. Pero desde que lo fichó al Manchester City en 2015 por 36 millones de dólares, su carrera fue cuesta abajo. Hablamos del marfileño Wilfried Bonny, delantero que ahora tras la friolera de 505 días sin jugar, ha fichado por el NEC de Nimega, equipo que milita en la Liga de Países Bajos y que mantiene una deportiva rivalidad con el Vitesse, su antiguo equipo. De ahí que el fichaje no haya hecho especial ilusión a sus fans, quienes también saben que Bonny no se viste de corto desde el 9 de septiembre del año 2020. Catar y Arabia Saudí fueron sus destinos tras su etapa como Citizen y ahora a sus 33 años, quiere volver a disfrutar del fútbol en un país que lo vio golear sin piedad.